Foto de arroba maxu barra baja colima Andrea Toscano, representante de Colima en Mexicana Universal, fue seleccionada como la mujer que concursará en nombre de México en Miss Universo con 19 años de edad. Andrea Toscano, originaria de Colima, representará a México en el certamen de belleza Miss Universo. Anoche se llevó a cabo la final del concurso nacional, Mexicana Universal, donde la joven de 1,75 metros de estatura conquistó al jurado con su carisma, personalidad y belleza. Andrea Toscano le ganó a la representante de Tabasco, Aranza Molina quien quedó en segundo lugar. En su cuenta de Instagram, la joven de Colima expresó que admira a Malala Yousafzai y que gracias a que estudia la carrera de nutrición tiene deseos de colaborar con organizaciones como la OMS, ONU, UNICEF y FAO para combatir la hambruna en el mundo. También tiene un diplomado en programación neurolingüística. Andrea Toscano, colima mexicana, universal Miss Universo, solo, una historia de Star Wars, es oficialmente la primera película de la saga que fracasa en cines, al caer 65,3% en su recaudación en taquilla durante su segunda semana de estreno. Continuar leyendo la escritora J.K. Rowling anunció que aunque todavía no se estrena la segunda parte de Animales Fantásticos, secuela de Harry Potter, ya trabaja en el guión de la parte 3. Continuar leyendo más de 50 escritores y personajes del mundo literario participaron en un trabajo para elegir a los mejores libros de la historia. Continuar leyendo. ¡Gracias!